No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la porra de los chicos. El reto ahora, el reto ahora, escuchen muy bien, es que se van a comer no un pan, no dos panes, no tres panes. Veinte panes. Ustedes me dijeron que lo podía hacer mucho más rápido, así que vamos a ver. Lo pueden guardar, se lo pueden comer a las tres de la tarde. ¿Quieres de dos panes enseguida o no? Dos está bien, hágalo. Dos, hágalo. Que les quede afectando a ustedes si les doy agua y termina. No, todavía no. Si ustedes quieren los dos juntos, como quieran. Vamos, quiero ver la porra de la chica. Mira la de la chica. Vamos. A la una, a las dos y a las tres. Vamos, vamos. Mira la dirección. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Cuando terminen los dos panes les doy agua. No hablen, no intenten hablar, no se rían. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les damos agüita o no? Ágale, ágale, todavía se puede. Vamos, Audit. Mira, vamos a empate. Vamos bien. Nuestra participante, Audit, parece que se está rindiendo. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? No, no, no. No, no, no. No, 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 pero firme. Vamos, vamos. ¿Recuerdenme el nombre de él? Sí. Nel. Nel, ¿será que se va a rendir ante la competencia de Audit? Uy, aquí, ¿qué está pasando, Audit? Mira lo que está pasando. Mira lo que pasa con tu contrincante. Solamente le queda medio pan. Medio pan para esta competencia. Audit, 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 Audit. Medio pan, tenia hambre. Era mujer. Vamos, parece que Nelsa va a dar un paso de agua primero. Sí, quería el padre de la Васí. Muchacha. ¿Qué está haciendo? Eury! Vamos a ayudarme. Eury! 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 Dale Eury! Cuando te metes el otro bocado a la boca, te doy agua. Todavía te falta. Eury! Eury! Ya queramos que le falta uno entero. No, a Neto ya le falta uno. Ya. Si, son tres. Vamos, quedamos muy bien. Falta uno. Uno, 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 uno. Eury! 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 mi hijo se recuérdame darle el premio al final. Muy bien, de él puede sentarse. Un traguito de agua, un traguito de agua.